Hoy, otra de las profesiones del Conecto Nacional de San José Luis Y hoy, celebra sus modas euros Creado el 5 de junio hace 50 años Vamos, compañeros, señores y señores Otra de las profesiones del Conecto Nacional de San José Luis Como pueden ustedes presentar Todas, todas las profesiones Es fina, más que un orden estricto El orden, el orden y el reconocimiento como tal Esta brillante iniciativa Nuestras disminuidas amas que hoy Acuden al amado Nuestro amado para los impuestos de nuestra historia Por ejemplo, Juan Luis El Conecto Nacional Promoción del Noveno 2017 Vamos, Amos, Flamio María Reyes Unión creación Promoción del colegio Mario Luis, promocion de los bingos, Juan 23. Promoción del colegio Mario Luis, promocion de los bingos, Juan 23. Promoción del colegio Mario Luis, promocion de los bingos, Juan 23. Promoción del colegio Mario Luis, promocion de los bingos, Juan 23. Promoción del colegio Mario Luis, promocion de los bingos, Juan 23. La promoción, Vanessa Alcántara Valiente. Sigue el desfile de promociones, señoras y señores, del colegio nacional de mujeres. Reiteramos esta noticia que ya es reconocimiento regional. El colegio nacional de mujeres acaba de campeonar a nivel regional en la disciplina de fútbol sub-17. A nivel regional, primer lugar para Juan 23. Colegio nacional de Juan 23, 1999-2003. María Cristina Rodríguez. María Cristina Rodríguez. María Cristina Rodríguez Díaz, otra promoción. Y lleve este reconocimiento a su María Cristina Rodríguez Díaz. Colegio nacional de Juan 23. Colegio nacional de Juan 23. Colegio nacional de Juan 23. Tecnsito nacional de fotógrafistas. Ahora que ya está ganando, avión pequeño. En room 24. VARIANTE清水. Para los bancos. Marlos. Vila Adequinas. Con 20 milNews. ¡Gracias! 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 Ahí se va acercando nuevamente la banda de músicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Una de las promociones más jóvenes que han ingresado de el alma mater, que la cremó por cinco años consecutivos. Con 2013 Cajamarca. Y ahora la promoción 2013. Promoción 2013. Promoción 2013. Promoción 2013. Este es el Colegio Nacional de Mujeres Juan 23. Promoción 2013. A su policía escolar, que también conforma parte de este lema que han impregnado a lo largo de su historia, el Colegio Juan 23. Unión, fe y acción. Menos palabras. Fe de conquistar los retos trazados. Unión para luchar, porque la unidad hace la fuerza. Es el Colegio Juan 23, bodas de oro. Quinto A y quinto B. Promoción 2019. Aquí tenemos a las alumnas de hoy. Tributando también el reconocimiento a sus compañeras que dejaron el colegio. A nuestras autoridades y al público en general, en este marco impresionante de fiesta cívica. El Colegio Juan 23 de Cajamarca. Quinto Cajamarca. Quinto Cajamarca. Quinto Cajamarca. El Colegio Nacional Juan 23. Cada una de las secciones del quinto grado. Hoy están reunidas aquí en la histórica Plaza de Artes de Cajamarca. Promoción 2019. Juan 23 de Cajamarca. Juan 23 de Cajamarca. Esta mañana sirve de tribuna para dar un agradecimiento infinito a las maestras por las enseñanzas. Por su infatigable lucha. Por su constancia. Por la nueva perspectiva de la educación para darnos un nuevo colegio al servicio de Cajamarca. Juan 23 de Cajamarca. Hace 50 años. Hoy Juan 23 brilla en la historia del sistema educativo peruano. Juan 23 nace un 5 de junio del año 1969. Juan 23 de Cajamarca. Juan 23 de Cajamarca. Juan 23 de Cajamarca. Juan 23 de Cajamarca. Hoy se asista con todo el adecuado que imparte en las aulas de este prestigioso colegio. Ese nuevo enfoque educativo inclinado a la eficiencia, a la tecnología, a la ciencia. Es Juan 23 de Cajamarca. Quinto hoy y ahora. Como pueden ustedes notar la presencia de cada institución educativa, de cada sección que conforma el quinto grado de este gran colegio de mujeres que acaba de lograr el reconocimiento al colegio campeón regional, campeonato regional de fútbol sub-17. Promoción 2019 de Quinto Jota. El Quinto Jota también está en la Plaza de Armas de Cajamarca. Señoras y señores. Y al parecer cerramos con este hermoso bloque de galleretes. Ahí está el bosque de la eficiencia, del conocimiento, del saber, de la disciplina, del cultural. Aquí está el bosque y el reconocimiento del colegio Juan 23. Vamos a despedir al colegio Juan 23 de Cajamarca al celebrar sus 50 años de vida institucional. Juan 23, a lo largo de estos 50 años, pueden ustedes leer en los bosques, en este colorido rambillete de reconocimiento que ya vienes a la eficiencia, disciplina, con dolor, al estado académico. Es Juan 23 de Cajamarca, cerrando con cariño. Cerrando como manda la historia, su doladoro, del colegio nacional de mujeres, Juan 23 de Cajamarca. Juan 23 de Cajamarca, su banda de músicos. La banda de músicos del colegio nacional, Juan 23 de Cajamarca. Los invitamos el próximo sábado 15, desde Cajamarca, Bolivia. Los próximos pasos, los gobiernos del colegio nacional. Los puertas del colegio nacional, los puertas del colegio nacional. Los puertas del colegio nacional, los puertas del colegio nacional. 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 ¡Gracias!